Cosas irritantes parte 14. El primero dice, el instalador puso el cable a través del hula hop que dejamos fuera. Me imagino encontrándome con esta situación y creo que me daría risa y rabia a partes iguales. Pero si te fijas bien bien, el cable está por fuera del aro. Es broma, lo he editado con Photoshop, no sé por qué, lo siento, ya lo dejo como estaba. El siguiente plantea la situación de cuando vas a usar una ducha que no conoces. Yo estaba pensando en el momento incómodo de aprender a regular bien la temperatura, pero a lo que se enfrenta esta persona es para estudiarlo. Parece la ducha de un aficionado a los escape room. Han pasado 5 minutos, ¿quieres una pista? Sí, por favor. Puedes girar las palancas. Gracias. Siguiendo la línea de la anterior tenemos este lavabo que es que simplemente es una trampa. Es que no tiene sentido, ¿para qué está ese grifo ahí arriba? No me imagino que le pueda venir bien a nadie. Lo siento, se me olvidó decirte cómo funciona. No, está bien, hacía mucho que no me bautizaba. Por último tenemos una señora en la playa que se quedó a mirar la boda justo en ese sitio y sale en todas las fotos. Yo la veo con tanto interés que le pediría que se quedase. Con esa pose y ese tamaño podría ocupar perfectamente el lugar del muñequito en la tarta.